Ya nos va a agarrar la lluvia, vámonos, vámonos, vámonos. Necesito compañía. Hola amiga, ¿cómo estás? Oye, se fue Yair, güey, a Guadalajara. Quería ver si venía, si iba a invitar igual a Tania y así. ¿Sí puedes? Ok, entonces aquí te veo. Bye. Ey Megan, ¿qué estás haciendo? Ay Megan, oye Puma, nunca la ibas a cuidar. Mira, ven a ver lo que ya hizo y yo aquí comiendo y mira ya sus gracias. Oye, pero no tiene nada de malo, es un animalito. Oye, sí, pero mira, sí, pero por eso está su periódico ahí, ¿qué se tiene que venir a hacer aquí? Pues bueno, cuando Puma y yo nos cuidamos cuidando a Megan, siguieron las fricciones. Cualquier motivo que hiciera Megan, que se hiciera del baño, que si le faltaba comida. Oye, pero mira, estoy comiendo, límpiala, por favor, de menos, no me la dejes ahí. Bueno, si no te parece que esté ahí, límpiala tú también. Para que te ligues un canino, eso es bueno. Oye, eres difícil, ¿eh? Nunca te habías formado así. Mira, ya no seas tan payaso, no pasa nada. Mira, el ridículo de tu hermano, que no seas tan payaso ahí. Bueno, primero te pongo tu vestido, ya estás bien guapa, bien peinadita. ¿Ya la peinaste? ¿Ya? Ya, entonces voy a buscar... Por ahí teniendo la lociencita y yo le pongo el vestido. Mira, qué amabilidad, qué diferencia. Opa, pues es una diferencia. Llegamos a Guadalajara, ¿no? Y, pues, como todavía tenemos bastante tiempo. Miren, les recomiendo que vayan al hospicio Cabañas, que vean el templo desgollado. ¿Cómo es que vayan? ¿Veis que nos iban a llevar? Sí, era algo que teníamos que hacer juntos, pero a mí no me dijeron que les iba a enseñar la ciudad. Ahí ya tenían visitos. Tú dijiste que nos ibas a llevar a turistiar. Y nos vas a llevar. No, no, no. No se sientan obligados a estar conmigo. Yo voy a estar con mis papás un rato, voy a convivir con ellos. Necesito un poquito de... Ahí se ven, se va bonito. Hola, ¿cómo estás, Marí? Aquí, sola. Aburrida. Güey, ¿se fue ya ir? No, güey, no va a haber hombres. Lo siento. Sabes que a mi casa no entra ningún hombre más que ya ir. No, pues, te quedo mal con esas. Pero sí te invito unas chelas. ¿Quieres venir? Órale, pues. Aquí te espero. Bye, bye. Ey, ahí está. Pero no va a haber hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Cantando. A ver si ves por ahí. Oye, no lo encontré. ¿Por qué haces eso? ¿Qué? Megan, ¿por qué le haces esto? No mostró el interés de cuidar a Megan. No, fue un desastre. Si hiciste un compromiso, hazlo bien. Yo también tengo actividades que hacer y estoy aquí cuidándola. Y no tengo por qué estarle haciendo maldad. Prácticamente, si soy honesto, pues le dejé todo el compromiso a Puma. Porque hubo un momento en el que yo le dije, ahí la cuidas tú, ahí hazte pelotas tú y yo. ¿Pero cómo? Ahí, peinala, que esté bien arregladita. Se porta bien con su hermano, porque yo tengo que ir al gimnasio. Taller continúa con su rebeldía y seguramente fue con Bucanero a dar la vuelta. Un par de niñas, pero ok. Vamos a buscar qué te ponemos. Ya que me dejó el mil por ciento guapo, pues me tengo que juntar con los malosos. ¿Te tomas una foto conmigo? Sí, mi amor. Son muy famosos, ¿eh? Creo que la gente ha reconocido muy bien la trayectoria de Felino y de Rey Bucanero. Me gustaría ser rudo. Creo que los rudos tienen más fama y son más populares. Hola, señoritas. La lucha libre en México es muy familiar. Entonces, tenemos que guardar nuestras diferencias, tenemos que aparentar algo que no somos realmente. ¡Joder, su pinche, man! ¡Ey, Manus! Tienes que tomar un papel porque le diste, porque mira, como fuiste generoso con él, vive como si fuera lo último que hicieras tú. Ámate a ti mismo y valórate, porque tú eres único que existe en esta vida. Quierete a ti mismo. ¿Eso? Grábatelo en la cabeza. ¡Ay, quién viene! Viene, viene mi niño, hermoso, mi gordo, ya no es mi guapo, ahora es mi mil por ciento panzón. Llegar a mi casa, llegar a ver a mi madre siempre es algo muy agradable. Mamá todavía me ve como su niño chiquito. O sea, el recibimiento, la sonrisa, la mirada de la mamá es algo que no tiene precio. Me hubiera gustado ser un gran cantante como ella, hubiera sido más fácil, no habría tantos golpes. ¡Mira quién llegó, mijito! ¡Mira quién llegó, mi niño! ¡Dale un beso y un abrazo! ¡Qué onda, qué onda, porro! ¡Eres nomás mi campeón! Mi padre fue luchador también y él fue el que me inculcó el deporte de la lucha libre. Siempre que vea a mi papá, siempre veo un gran reflejo. Desde niño siempre era estar revolcándome con mi papá y jugando luchas y tratando de vencerlo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Ya mejor. Voy a ver, un poquito me va a hacer. ¿Te sigue doliendo la perra? Un poquito. Bueno. Pues por eso comienes así. Ajá. Yo pensé que te hubiese el pañal sucio. ¡Ay, mi madre! Fíjate, sin saber que venía yo estaba haciendo también la carnita asada. Pero que la cocine él, ¿no? ¡Ah, claro! No, no, como el cheguapo. ¡Qué bueno que estás aquí, mijo! Invítame a comer, ¿no? Pero que tú lo cocines. ¿Vas a cocinar, hijo? No llore, no llore. Nomás nos ve y se pone a llorar. ¿Eh? ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón? No, para. ¿Y quién es? ¿Y papá? ¿Puede ser? Sí, ya la ganó. Vamos a comer. Vamos a preparar el carbón. ¡Uy, hijo! Se me hace que un poco... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Uy, hijo! ¿Qué se lo piensa cuando...? Sí, pues es que... No que es muy chef. Y que allá en el restaurante... Que yo cocino y que no sé qué. Yo lo puedo hacer. Serás muy campeón mundial de lucha, pero de cocina, mira. ¡Ey, aquí! Aquí está la mera, mera. Sí. Mira qué rincura de peinecillo, mira. ¡Ay! Yo te quería cocinar, pero pues no deja. No, hijo, es que no sabes. La cocina es para las mujeres. Los mariquitas, a la lucha. ¡Ay, papá! ¿De qué hablan? ¡Pero duro, duro! ¡Que se oiga! Se me hacen muy ojonas, papaloma, los dos. Tenía que hacer como que soportaba al bucanero. Tenía que llevar a cabo esa tregua y, pues bueno, aunque hubiese tenido la incomodidad en el interior, pues yo hacía como que estaba bien. La verdad no le creo, pero sé que en público no va a hacer nada. Todo lo que va a hacer es arriba en el cuadrilátero. Me puedo esperar una traición de él allá arriba en el ring, pero aquí en público o con la gente, no creo porque los dos respetamos mucho la lucha libre. Pues una tregua es para ello, ¿no? Y eso era lo que estábamos procurando, pero sí yo procuré en un momento decirle, hazte a un lado, muchacho, porque realmente no mereces, no eres digno de mi confianza. Acuérdate que eres una verdadera chacha. Pues me siento muy contento de que el chocer me haya dejado. Ya vi que la vida de los dos es más sana, más limpia. Yo creo que aquí nada, simplemente venimos a divertirnos. Estás llorando, culpa. De gusto de verte. Estás llorando porque me viste. Bienvenido a Guadalajara. Mil gracias, señor. Estaba bien, rico. Bienvenido, mi chico. Muchas gracias. Gracias. ¿Y cómo le vas a hacer si no tiene hoyo? ¿Vas a burle? ¿No vas a comer? Lecho, por eso estás bien flaco. No, si el niño, sin amor, se ha nutrido bien, ¿eh? Mira, últimamente lo he visto. A través de la comida. Ahora sí vas a comer. Ahorita que no está el chocer para protegerte, estarías mejor en el bando rudo, 100%. Una mosca, una mosca. Así de raíz, sin cubiertos. Ay, hijo, al estilo de acá. ¿A poco cuando te conocí comías con cubiertos? Llegaste el año pasado. Yo te vi llegar descalzo. Traías el morral cargando. Sí. Y ahora que estás en la coliseo. Y ahora que estás en la coliseo. Claro. Andas cargando a la raza. Sí, presumía. Ya lo volteé otra vez. ¿Quieres chorizón con furia, hijo? A ver, no. O sea, no, no, tí, güey. No. A él nunca le ha gustado el chorizo. Pero el pepino sí. Yo sé. No, tampoco. Le inflama la panza. A una amiga mía se le inflamó la panza. Ya, ya estuvo, ¿no? Ya, ya, ya. Mira qué familia tan sin embargo. ¿Nunca te ha llamado la atención por ser rudo o qué? Sí, siempre me ha llamado, pero por el estilo que practico de los dances y todo eso, pues. Pero los 500 años de mal humor que tienes, güey, no te ayudan para ser técnico. Él no tiene el carisma para ser, para ser luchador técnico, ¿no? Puesto que cae gordo a todo el mundo. Entonces, eso es bueno para ser un buen rudo. Por eso lo dicen niños sin amor. Después del que Tony Sanzal también fue rudo. Entonces, pues, no desconozco el bando. Yo te digo, mi profesor Tony Sanzal fue tanto rudo como técnico. Conozco el estilo espectacular, pero también conozco las marrullerías. ¿Qué quieres, güey? Qué hermoso. Ya, ya, ya. Ya pasó. Ya pasó, Lula. Bueno. ¿Qué pasó, amiga? Oye, te hablaba porque no va a estar Yair, güey. Ay, todos se alegran cuando no está Yair. Órale, pues. Aquí te veo, amiguita. Bye. Fiesta. Fiesta, Sebastián. ¿Comiste a gusto tú, hijo? Muy rico. Como en aquellos tiempos, ¿verdad? Después de comer, descansar un poco y tienes que entrenar conmigo. Como quedamos. ¿No es que tú digas, papá? No, pues, yo estoy listo. Una, dos, tres. Que Dios te bendiga, hijo. El amor de hijo hacia los padres creo que es enorme, ¿no? Le podrás hacerme lo que quieras, pero no me toques a mi familia, porque ahí sí, ahí sí está cabrón. ¿Qué crees que pueda volver a luchar igual, papá? Puedes volver a luchar porque sabes luchar muy bien. Pero luchas nomás arriba del río, tienes que andar volando para afuera. Les volaites, déjense los olivianitos, que son muy pesados. Tienes que prepararte bien, hijo. ¿Y te va a apretar mis rodillas? Sí, ¿te duele? Sí, está padrísimo. No sé a dónde me llevas. Tú no te preocupes, es un lugar maravilloso que te va a encantar. Óyete, Rudo, te va a convenir, vas a estar bien, te va a ir mejor. Pero eso que tú le comentas, Bucanero, ¿ya es como una propuesta o...? Yo sí lo propondría. Además, a mí me gustaría 100% que fuéramos tú y yo, pareja. Espero que no lo echen saco roto. Y pues me voy a seguir enfocando para pasarlo al bando. ¿Qué me gustaría? ¿Ya debutas conmigo de Rudo, güey? Yo te lo propongo de una vez aquí. Vamos tú y yo, de rudos. ¿Va? Ándale, para que se haga hombre niñón. Pero... Me dijo que me iba a llevar a un lugar especial. Me lleva a conocer donde él también había, pues, entrenado. ¿Qué te parece, hijo? ¿Este es el paraíso que te han preparado?